Voy a aprender a olvidarte, ya mucho lloré por vos, me cansaron tus mentiras, me cansaron tus mentiras, y hasta acá, y hasta acá llegó mi amor. Muchísimas gracias familia, para todos ustedes una vez más, los mató en vivo. Gracias por todo, Arielito, hermano querido. Cantamos, ¿qué les parece? Hasta acá, hasta acá llegó mi amor. Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras, si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué, me fuiste infiel y me mentiste, no hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente, cuando en las noches no esté allí para quererte, la soledad será tu fría compañía, recordarás cada promesa que me hacías. Dime qué se siente ahora, llorar por alguien al que ya nada le importa, a quien tú antes engañaste sin piedad, quien supo amarte y respetarte de verdad. Me deslumbró tu belleza, tus palabras, me ilusioné de a poquito hasta creer que me amabas. Pero ¿qué pasó? Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burtabas. Y a ver cómo dice... Moneda de dos caras, no tiene valor, es falsa y te engaña. Moneda de dos caras, una habla de amor, la otra te daña. Yo ciego caí, y al fin comprendí que no vale sin nada. Aunque me hiciste caer, un consejo te daría, tener cuidado en la vida a la larga, a la larga Dios castiga. El daño que a mí me hiciste, alguien a vos te lo hará, quizá allí comprenderás que no sirven las mentiras. Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras, me ilusioné de a poquito hasta creer que me amabas. Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burtabas. ¿De quién, pero de atrás me dije? Moneda de dos caras, no tiene valor, es falsa y te engaña. Moneda de dos caras, una habla de amor, la otra te daña. Yo ciego caí, y al fin comprendí que no vales más. Me están faltando palabras, y es por mi gran emoción. Papá, papá viejo querido, nos brota del alma este chamamé en tu honor. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Verón de Estrada. Todo el show, un show en vivo. Ahí recién viene. Como siempre, estimado. Gracias. Eso que yo no me convencí. Mala idea. A ver, sigue, y sigue, y sigue. Ya lo sé con Roberto Carlos. Bueno. Vamos, somos en vivo en los patoas. Para todos ustedes, ese hermoso mono. Que se arme el baile y el zapaterizo, todo. Y las palmas, palmas, palmas arriba. Palmas y fiesta, palmas y fiesta. Eso, eso, eso. Estamos en el 2019. A festejar, chicos, a disfrutar. Porque ahí viene el sonido. Cada vez mejor. Ya poquito. Bueno, libertador. Departamento de 15. Y una serie de correntinos que yo quiero. Mecaquear, gran amigo de la ingenia. La oportunidad es de nombrarte. Y en el año a dedicarte. Con todo más igual. Vamos en sauna, vamos en sauna. Vamos, chicos. Buenas vueltas, chicos. Esa, no, vamos. Vamos, a ver. La música de los matos antiguos. Esta es nuestra tradición. Más latente que nunca. Estos corrientes, pero de Estrada. Amito, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Decime, Pedro. A mí, que te quiero un moral, hospital. Una vueltita más. Entonces, ¿qué te parece? En este 2019. De regalarse. Tú dices. La última vueltita. De la berenjena. Y que. Suenan los tacos. Suena. Que zambateo. Que zambateo. Que zambateo. Le marcamos la vuelta, Fer. A ver, a ver. 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 Para el amigo Saldáñez y Subarra. Le dedicamos. Se va nomás. Y a enamorarse, chicos. Decir a los míos en esta tarde. Cuando pensé que la vida me quitaba la alegría, llegaste tú para cambiar mi destino, enseñándole el camino. Llegaste tú, mucho tiempo te he esperado, eras mi sueño lejano, mi eterno amor. Pero el tiempo no fue en vano, pero el tiempo no fue en vano, de a poquito fui ganando tu corazón. Y sin saber o por temor a qué pensabas, guardaba en mí lo que el corazón anhelaba. Y no aguanté. Y no aguanté, me vi en tus ojos y a tu lado me acerqué, tomé tus manos y tu boca me robé, ahora sos todo el gran amor que yo soñé. Y no aguanté. 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 Es lindo recordar, mirando al cielo, el profundo y azul de tu mirada. Y el instante que viví el dulce sueño de tenerte en mis brazos en realidad Has dormido con tu sueño adolescente, no has temido jamás un despertar Te ofrecí mi cariño ardientemente, te has sabido de mi sinceridad Amor, duérmete en mis brazos nuevamente, háblame con vos muy despacito Porque de tu amor yo necesito toda la penura en tu cabal Vivir contigo es vivir, mi monjequita, aquella esperanza y mis anhelos Gracias, mi gracia, estoy al cielo, todo he conseguido con tu amor Vivimos con este nuevo trato, cuando se para el destino es la historia del amor De nuestro amor prohibido Y te acordás Te acordás cuando un día Hoy me parece un sueño Tu corazón tan pequeño Cuando el monstruo latía Con palabras entre contar Entre canto me decía Tu corazón tiene dueña El dinero es tan agonía Por si no eres el mundo Lo nuestro es fantasía Bueno, andate ya para allá Porque el dinero es el otro No olvides cuanto lo niña De los mejores momentos De nuestro amor prohibido Fue testigo al firmamento Cuando lluevas recordarás De quien tanto te ha querido Yo te voy a recordar En cada gota del rocío Así que lo he hecho Y decidimos Todo el não, todo en vivo pavedinho En vivinho ¿Lo han tentado? Los pacotes e niños Que se traileron a partir Que suena los bailarines Y sigue, sigue, sigue Eso Todas ¡Muchos! ¡Vaya, gozán! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mañana! ¡Muy bien, mañana todos los días y desahantar a zapatear! ¡Van, se crie una correntina con su mona para conales! ¡Son tu nota los vaguales retozando en otra pez y soñando de una guayna sosteniendo a su querido que cayera malherido por tu culpa, chamamé. ¡Saludamos a todos los amigos que siempre nos acompañan! ¡Que hay gente de la provincia del Chaco en esta tarde! ¡A los chaqueños! ¡Un abrazo para ellos! ¡Muchaditos en la mano de Pablito! ¡Recordando como siempre los temas de los comienzos! ¡Ambrajeando al gran Alberto Dionisio! ¡Campa Castillo! ¡El Orgón Mercedes! ¡Migaditos en laهم! ¡Ambrajeando al gran Alberto! ¡Mi B 예! ¡Operante! ¡No! ¡El Orgón ¡Muchaditos en la zona de Bgga del experto! mi pueblo, que te casabas, mi amor, fue la noticia más triste que tuvo mi corazón, te cansaste de esperarme seguramente, mi bien, te pido que me recuerdes, yo, yo te recuerdo también, quizás, tal vez la culpa fue mía, por no cuidarte mejor, hoy soñás con otro dueño, no soy más tu recitador, amor. ¡Sígueme, ganchadito! ¡Ahí va! ¡Ven a Luz de Macastiño! El Chau Chau en vivo, los mató en vivo. Abrazamos a toda la gente de Cacatí, gente de Lomas de Vallejos, de Palmar, Meito y Zengó, y Yolibari, y Tayo Baté. La gente de Furucuchá. Ahora está mi amigo, hermano Maxi, Maxi de noche, amigo. ¡Ese es el que empezó a escuchar, hermano! ¡Ven a Loretto! ¡Y se va, chicos! Y seguimos cantando, parte final, porque se vienen más músicos. Y continuamos, continuamos, y que se deje de llorar.